Y vamos al corte, Giovannix. Vamos al corte, mi amor, pero no te muevas, porque regresamos con... ¿Qué ha dicho, mi amor? A nada, al público. No seas, por favor. Al público, ¿qué pasa? A Helio, pues. A Helio. Enita a la raíz, ahí está, un mano a mano con Deli Madrid. Están compartiendo una obra de teatro. ¿Quieres saber qué obra? ¿Dónde va a ser? Pues quédese con nosotros. Vamos ahora sí, un galón más bien. Vamos ahora con Deli Madrid y Kenita la raíz. Un mano a mano, Chile-Perú, un obra de teatro. ¿De verdad? Bueno, mentira. Ya está bien. Vamos a la nota. El menú se presenta más que delicioso. Deli Madrid y Kenita la raíz juntas, con papa, ensalada, harto arroz y chichita morada. En el mismo escenario y peruano. ¿Qué le parece? Sí, 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 sí. Para deleite nuestro y de miles de peruanos, el 8 de mayo protagonizará un espectáculo. El mundo al revés, en el centro de convenciones del Mariangola. Aún no se conocen detalles del show, pero sí se sabe que la propuesta incluye monólogos, musicales y numeroso elenco de baile. Ha sido visto en gran parte de Latinoamérica. Hoy, Deli Madrid dará más adelantos de este show y ya le tendremos al tanto de la llegada de la chilenita, Kenita Larraín, con fama de traviesa y partidora. Lo bonito e importante es esto, es que veremos a estas dos rubias y esbeltas féminas en escena. La verdad, hay que ser sincero, poco me interesa el tema de la obra, pero voy a ir de todas maneras a esa obra. Me imagino. Qué tal es cuerpazo, realmente. Bueno.